Muy bien, vamos a seguir antes de que nos pille el siguiente parche. ¿Solo tengo esa misión? Sí. Muy bien. Muy bien. Reconstruimos esta otra ciudad y yo creo que nos merece la pena limpiar esto. Luego por otra parte, esta me está extendiendo por aquí. Debería intentar pillar esto antes de que lo pille ella. Y pegarle aquí un poco a Yaka. Esto es de Yaka siquiera, es vasallo de Yaka. Y con Yaka estoy en guerra, así que... Sí, podría pegarle a este, pillarle de vasallo después. Y luego volver por aquí y pillar la parte central. Y tengo un tercer héroe. Que está aquí pillando tropas. O estaría, si no fuese, porque la estoy haciendo ya al norte. 31. Vamos a ver, esto ya saqué. Sí, este es el que más rápido produce. Vale, pues nada, sigo con eso. Vamos a esperar un poco el mar. A ver qué hay por ahí. Vale. Vale, aún me dejé en guerra, así que... Un, dos, tres... Nos quedamos por allá. Vale, este está con la torre de magos. La cripta para sacar manadas, vale. Vale. Y luego un tiene bastante que hacer por ahí. Bastante, bastante. Poder hacer caballeros también mola, va. Pero primero vamos a fomentar el crecimiento. No sé. El salón masónico me requiere una granja. Que va a ser esta. Vale. Vamos a ir a ser. Y este también crece. Vamos a hacer una granja. Ya está. Y por aquí, más crecimiento, podría ser interesante, y el lobito también, de hecho el lobito bastante, lo tengo visto y es bastante tocho, nada más lo que puedo hacer es quitarme un banderizo tal vez, esta tiene sobre todo escuderos, esta tiene arqueros, debería quitar un arquer y ponerle un escudero a esta, no sé, en cualquier caso, yo creo que lo que más ahora es esta, vamos a ir a ser. Muy bien, tenemos aquí un banderizo que va hasta aquí, de hecho, estoy pensando que no va a ir hasta aquí directamente. Bueno. Vamos, estamos aquí todavía. Trabajo. Si esta esquina está muy libre Igual me pienso Fundar aquí otra ciudad Lo que pasa es que me quedaría 500, ¿no? Ah, ¿no? Ah, porque mi raza ya me da más uno Pues oye, mucho mejor Pues eso lo haré con el siguiente héroe que pille Si esto está con producción automática ¿Por qué no me voy a poner producción automática? Bueno Ah, me están crujeando Bueno, veo Bien, vamos allá Vamos, vamos allá Vamos, vamos a ver Ah, este es el Hates, es un topito. Bueno, veo. Una bala. Vale, pues... Sigo sin ver casi nada por ahí. Pero... Aun así, es que si no hay ningún material tampoco me rinda. Bueno, vente aquí, tú vas a defender por ahí. Ya veré luego qué hago contigo. No. Ya veré. Vale, ahí tenemos al noveto. Vale, así como este pillo el árbol, y este ya tiene esto, lo propio es con este coger el relojio del farrajeo, vale, bien. Vale, vale, vale. Vale, el fanático sigo sin verlo, y yo creo que me contó más la visión que el movimiento. Vale, luego este que construyó, este que se fundó, aquí que tengo más cosas, y listo. Vale, luego este que se fundó, aquí que se fundó, aquí que se fundó, aquí que se fundó, aquí que se fundó. Vale, luego este que se fundó, aquí que se fundó, aquí que se fundó, aquí que se fundó. Bueno, voy a seguir construyendo antes que sacar tropas, que si no no me da la pasta. Y... vale, poco había, efectivamente. Vale, se está por ahí automático. Igual puede ser interesante sacar un explorador más. Vale, aspecto de raíz, mola. Para ir defensivo. Y... Piel de vegetal también, y no tiene mantenimiento. Uy, paseo por el bosque también es muy interesante en este mapa. Vale. Esto va. Preparamos esto. Y... Nada más. Vale, pues... Pillado eso... Supongo... Que iré por aquí. Ahí tenemos al señor Jacka. Que está expandiendo a lo loco. Y eso de ahí, que está a punto de reventarse. Vale, vamos a ver. Decíamos que... Iba a... Separar uno. Pasar... Uno de los escuderos aquí. El chucho aquí. Y... Estos... No ha llegado. Vale. Puesto ahí. Vale, como esto ya puedo entrar. Supongo que no porque... El chucho tendrá... Ah... Pues no. No tiene nada contra... Contra las defensas. Pero bueno. No vale bien. Se muere un escudero. Pero... Creo que lo voy a dejar. Voy a pillarme... Un arquero para aquí. De los buenos. Y... A mover... A este piquero, por ejemplo. A ese de allá abajo. Vale. Acaba de llegar. Vale. Decíamos que... Arquero aquí. Y... Entonces... Mele. Arquero tal. Vale. Un banderizo. Si o si. Vale. Vale. Un banderizo. El banderizo que tengo ahí. Y... El arquero touch. Así. Vale. Pues banderizo por aquí. Este... Eh... Arrasar no. Pero quiero ser bueno. Así que te voy a poner... Masallaje. Y... Hay luciedos libros por ahí. Esto donde era. Aquí. Vale. Nada. Tú, ahora que tienes eso... Tendrías que intentar ir ahí. Por el camino podemos luchar contra eso. Vale. Vamos a dejarlo así. Vale. Vamos a dejarlo así. Vale. Contigo. Voy a... Pillar... pillar... Esto requería... Si. Vamos a tirar cero. Vale. 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 Gracias. 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 Vale, esto se me lo esperaba. Gracias. 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 Vale. 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 Creo que lo vamos a hacer ya. Esto debería darme el logro. Ahí está. Vale. Si del caballero parece adecuado. Si del caballero parece adecuado. De protectores voy bastante bien de momento. Vale. Vamos a tomar una. Y esta ya. Llega. Una de imperio. Vale. Eso. Está guay. Y este de aquí. Creo que ahora mismo. Me podría haber. Muy bien. Así que. Me falta. Y. Esa. Uy va, ya están ahí, y con bastante ejército, he de decir. Qué problemático. No, 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 no. Aquí. Vale, y ya no tengo para hacer eso. Vale, pues. Te meto eso. Este sigue su camino. Este. Me da para aquí. Eso es. No. ¿Qué tenéis vosotros exactamente? De votos del bien y con unos versados. Ey, sois casi como yo. Totalmente. Solo que son elevados. Bueno, al estar moviendo estos para ahí ya no debería tener mucho problema. Y esto. ¿Por qué se me canceló? Ahora, ahora lo paso ahí. Vale. Aquí por crecimiento. Lo que más me acude ahora sería uno de estos. Lo más que estoy fatal de pasta. Vale. Ya no tengo el de enemistad. Y esto está. Buah, cinco turnazos. Vale. Probablemente sí. Si me casco esto. En vez de pelearme con este que está defendiendo. Un material mágico que no voy a poder utilizar. Sí. Voy a atacar. Aparte, tengo que ir a defender ahí. O sea, que. Saqueando los turnos. No sé. Vale. Vale. Interesante. Y también voy a matar bastantes héroes. Así que vamos a coger eso. Vale, campeones. Vamos allá. Vamos allá. Premio. Voy a poner aleatorio también. Gestionarte tú solo. Vale, banderizo a este. Está con que no se van a matarlo. Igual debería matarlo ahí. Están yendo bien tanto para la capital, ¿verdad? Sinergía mágica. No sé por qué es. Colección completa. Perfecto. Vale. Esto definitivamente está volviendo loca. Tampoco mejora mucho. Y esto cuesta demasiado. Ah, pero están contentos. Increíble. Por ser bueno. Vale. Siguiente turno. Vale. Tengo. Ahora tocaría uno de luz para seguir con lo que tenía en mente. O sea, orden, perdón. Iba a ser la inquisición. Además, esto me viene muy bien ahora. La afinidad de orden me dará más oro, si no recuerdo mal. No me lo dice por ahí, pero bueno, es más oro fijo. ¿Qué cositas? Venga. ¿Qué cositas? Esa es la propia sombra. Me viene ahí de primeras. Curioso. Muy curioso. Lo van a pegar. Lo tengo bastante claro. Pero es lo que hay. Entonces tú. Ahí arriba tampoco vas a llegar. Acércate ahí. Y luego vemos cómo gestionamos. Vosotros. Vosotros. Pues mira, te voy a capturarse. A no tardar dos turnos. Necesito más oro. ¿Tenía alguna mena? No. Pues... Bueno. Vamos a esperar. Estos que pueden pillar. Una más. Creo que quería una cántara más. No recuerdo mal. Te voy a estar. Lo... ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos pare bastante bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, sin problema realmente Crear bosque puede ser interesante De hecho Conocimiento por población Sí, tribunal, tribunal Vale, este va Me están saqueando Vale, podría ir ya por Sondren A ver si la puedo reventar Este es muy bueno Venga Y ya que vas con esto Te voy a poner combate Vale, y ahora Un, dos, tres Aquí por ejemplo Tienen 22 de movimiento Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Se muere tu pecaro Bueno, cosas que pasa Ahora mismo Tengo más prisa Por limpiar rápido Vale, vale, vale Ahora venga que hace Supongo que mora algo Sí Creo que voy a tirar esta Y... Condenar, condenar Vale, y esto Este es mejor Más o menos No, no Este, este Vale Vale Y... Tut, 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 tut Todo eso está Voy a ir por aquí hasta abajo Ah, puedo Puede ser que consiga Deraptarla, de hecho Ahora que me fijo Esto no lo van a poder recuperar Y si van a por ello Van a perder Si van a por ello Van a perder La capital Porque no van a poder defender los dos Así que vamos a hacer A ese aprovechamiento Un poco pena acabar con Sondra Antes de ir con Jacka Pero... Me lo ha puesto a huevo La verdad Acaso... Acaso... Sí, me están veniendo por ahí Me están veniendo por ahí He tenido la decencia de avisar Vale Diez turnos, que va Nada, sigue con eso Y aguanto lo que pueda Podemos hacer un cambio Podemos hacer un cambio Que podría ser Si voy con estos tres por aquí A esto lo podría mover para allá Pero estamos en la misma Pero estamos en la misma de antes Casi sin tropas Vale Tú vuelve a la capita Vamos a sacar más tropas Como tengo pocas ganancias de oro Igual debería Sacarme Más unidades invocadas De hecho, sí Vamos a defender con invocadas Durante tengo comas Vale Vale Entonces Vosotros aquí Vosotros No sé por qué no Os metáis ahí Pero... Ok Y tú Tampoco vas a llegar Pues ahí Este puede pegar Otra provincia Pues con este panorama Hasta creo que me rinde más Pillar a esto O puedo ir por aquí Pero... Nada, me toca la de ahora Creo que si puedo hacer esto Con grave No me acordaba de esta historia Vamos a esperar Porque esto para sacar tropas rápidas Me voy a dejar ya Puedo sacar estos raros Y ya me quedo ahí Lucha Apoyo lucha Hemos sido redundante Tal vez Vamos a hacer Que más da Y son tres Sí Son tres Pues... Ah, con este cuatro Vale, perfecto Pues paramos aquí Y luego vamos con todo Todo es esto Ya no tiene tanta prisa Vamos con... El de caballero Hay esto Hay que repararlo Espera un turno Tribunal Listo Pues... Aspecto de raíz Este que puede pillar Otra provincia No tiene nada de pesca Pues... Una cantera No tienes, ¿verdad? No tienes para hacer cantera Podemos coger Granjas Nos faltan muchas Y guardamos Que está bien Bueno Vamos a seguir con granjas Entonces O guardabos Que que está este libre Vale, nada Necesito guardar oro Ah, ven aquí Y aquí también Bueno Puedo aguantar Esto parece En un turno, ¿no? Sí Están saqueando con calma Me viene bien eso Eso al final Pasan de ahí Bien Perfecto Necesito El Imperium Necesito el Imperium Para este puesto de aquí Y ahora con estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buah La ciudad Loco Entonces Destrucción de murallas Y onagros Para entrar lo más rápido posible Algo así Va a reaparecer Sondra Lo cual es un Pequeño fallo Pero bueno Tenemos aquí esto ya Ahora tengo que ahorrar oro Para el siguiente aro Buah De hecho ya está aquí Ya está aquí Vamos a ver Pues Gratis No voy a tener Ah Pero tengo este muerto Ya no me ha colgado Le di a resucitar Entonces Sí Le di a resucitar Vale Pues sí Sí, sí Voy a hacer eso No he contado algo más Ni siquiera me acuerdo De dónde salió Pero oye Chapo Párate Pédate ahí No sé Si te puedo poner Vas a ser Señor Del conocimiento Vale Y si con cinco héroes Tengo todavía Un señorío libre Eso quiere decir Que hay uno Que no tiene señoría Que eres tú Topito Vale Entonces Señor Topo ¿Dónde estás? Aquí arriba Efectivamente Señor de la magia Gracias Y te voy a poner Armas venenosas Unión conjunta No lo vamos a usar tanto La verdad De Gold Combat Vale Ya sé Ya debería tener Todos Con más generación De recursos Vale Y así nos quedamos Ahora aquí tenemos Os de experiencia Mantenimiento En criaturas mágicas Yo creo que voy a tirar La experiencia Vale Sondren reapareció Una pena Y Todakai Esos atacarán ahí Uff Son muchos Son muchos Y tú no llegas a tiempo Dos turnos Bueno Sí que llegas Perfecto Fuente del valor Ayuntamiento Este Pues vas a hacer El taller Esto para pillar Más oro Voila Que sí Que ya te he visto Tenemos aquí Para invocar más Pues tampoco Era mala idea Necesito más tropas Así que Que me falta Parlar Ah Este Bueno Bien Ahí Retiraos Retiraos Que igual No podéis Hacer nada Lo tengo De ahí De hecho Mientras También Hay que cambiar Caray Cuando va solo Ojito Vale Vamos a hacer Embarcadero Aquí No me llega la pasta Y el taller Requiere Una granja Que Que ya tengo Taller Y vendedor Vale Esto me va Guay Y Hay Esparador ¿No? Sí Vale Pensé que se la había Diendo la pieza Ganances de mana Bajas Correcto No me preocupa Pero es cierto Vale Vale Ahora Naturaleza Del taller 3 Vamos a pillar El de los ciclos Queda cosas de veneno Cosas de curación La medida del ciclo Que mola mucho Y alguna cosa más Vale Y creo que este es un buen momento Para dejarla Esto lo que pasa es que pide Imperium Y no tenía prisa en pillar eso Voy a pillar a este Vale Termino Este Turno Y ya me retiro Ya tiene gremio Hasta No me había dado cuenta ¿Dónde está? No veo que tenga gremio Entonces ¿Por qué me pongo esto en En rojo? A saber No hay mana Señores Vamos a quedarnos Creo que sí Pillar Otra provincia Que tal y como estamos Creo que voy a pillar De pesca Y me da oro Perfecto De hecho Ya está hecho Madre mía Vale Esto puede pillar Otra provincia También Necesito oro Si es que ganas Gano mucho Coge eso Y con eso Te haces Casi vas a empezar Por las murallas Nada Venga Ya está Especto de raíz Perfecto Para estos Que se llenan Ahí Con el terreno Ya floja Vale Lo he hecho Lo voy a dejar Por aquí Esto es como va Un turno Para atravesar Perfecto Pues en el siguiente vídeo Atacamos a Sundren Y a lo mejor La quitamos ya De en medio